Lo que les quiero comentar yo es que el día 2 de marzo será presentado el Plan Estatal de Desarrollo. La gobernadora lo va a presentar al Estado. Será un evento en donde ella dibujará el Chihuahua que va a entregar al término de los seis años con los resultados en inversión, en seguridad, en salud y en todos los temas que le interesan a la ciudadanía. Es un evento muy importante y están cordialmente invitados. El 2 de marzo va a ser el evento. ¿En qué palacio? No, en el gimnasio de básquetbol. Ahí va a ser.